A la alba te encontré Y fuimos a ver donde amanecía De tu sonrisa nacía Adorada niña mía Y el viento dice al pasar Sobre el saucedal Su eterno cantar de amor El tiempo que se va Se hace ovillo en la rosa de tu corazón Hacia el verano volveré Porque en tu cuerpo date el sol Lo siento ardén Cuanto al besar Tiene en tu boca lo dice Un tiempo que se va Se hace ovillo en la rosa de tu corazón Un tiempo que se va ¿A dónde, a dónde irá El viento que ayer tu amor me decía Desde tu pecho en la rosa de tu corazón Tiene 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 en la rosa de tu corazón